¡Alegros! ¡Alegros! 0-0, no hay marcadores abiertos por el momento en el Nacional de hoy, Sergio Se viene Marcelo Grioni, como aún se escapó la marcación de Plan Ah, de Plan, árbitro, dice que siga, se viene Marcelo Grioni Las dos para Mavi Muta, tiene que ser gol, el gol de Carboso, tiene para Carboso ¡Le dio gol! ¡Gol! 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 ¡Carboso ha unido, Carboso! ¡El máximo artillero del almirante Dorn! ¡Tocó para Fabián Bustos! ¡Devolvieron para Carboso! ¡Y ahí el goleador! ¡El máximo artillero del Nacional B! ¡Apuntó los cañones hacia el cuarto de primera! disparó y colocó al palo izquierdo en Ojeda para demostrarle a esos que Almirante pide puerto de primera, Almirante 1, Lanús 0. El proleón Dius es local, la pelota gana Almirante 1 a 0 obviamente, la pelota viene por el hombre de Lanús, el arnobo Fabián Buto, corre el puso Rubincha también, le van a hacer el fútbol, el árbitro dice que es tiro libre para el equipo, Goyalio Grapi llegaron a 0, lo hizo Grioni, ya consigue Grioni, Grioni para Cardoso, Cardoso domina el efecto de lo mejor para Marcelo, se viene Marcelo Grioni que apó la marcación del hombre, Sion Peregrioni, va a llegar al fondo, levantó el centro, el gol de Cardoso, la grito, Sion, Paul, 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 ¡Almirante! ¡Almirante! ¡Carra Paulino Carrosa! El goleador apuntó por la segunda vez el toque magistral de Marcelo Grioni se pudo buscar la descarga el cantoso y de su bella, de derecha, de volea se puso abajo, de izquierda, de Ojeda que no lo pudo hacer ¡Almirante! ¡Piro primera! ¡Almirante 2! ¡Es lo primero! ¡El equipo de Bravis! ¡La Nus! ¡Cero! La décima, se viene la décima, lo mejor para Fabi Busto se enfrenta a la marcación de Quien, de Pla viene para Caradoso Caradoso la saca ahora, como puede, Armando González se viene González Gonzalo bajando para el negro, Enrique Enrique lo mira en el Facebook, entregando para Bertolini Bertolino tira para Visegrana aparece Hugo Ayala el árbitro dice que hubo gol de Ayala tiro libre para la Nus ya lo hicieron, se viene Angelelo jugaron a la derecha se viene Angelelo llegó la red de fondo se levantó el centro se levantó el centro se levantó el centro se levantó el gol gol de la Nus gol de la Nus Villagran 2 a 1 gana el Mirante para una hora transportes de Automotores y Tula Lier 52 años en las rutas argentinas transportes de Automotores y Tula Lier por una escapaz Eduardo Viora concesionario exclusivo en Isidro Casanova Villegas y Centenera Barrio San Nicolás teléfono 651 9057 son la segunda parte de la avión a buscar ya Johansen pero se lo robaron un juego sin cambios creo que los dos equipos la pelota viene por Gambiera Gambiera siempre Gambiera lucha con Martínez ah de Martínez tiro libre para la Nus hay cambios en el equipo de la Nus Rubén Piccola presenta esta información y usó el de empresa integral de Limpieza sin cambio a la Nus para el segundo tiempo voy a ir con Jorge Daniel ahora mismo hay cambios no, el mirante sin cambio para este segundo tiempo voy a ir con el banco de suplentes tanto del equipo local como la visita en un minuto más voy a ir al centro a los 32 segundos viene el centro de Villegra en la cabeza de Polaco para despejar ahora aquí Bertolini la puso en upside dos hombres era Angelelo convertía el gol gol no se puede creer el gol gol de la Nus Angelelo había marcado upside primero gol de la Nus a los 52 segundos gol de la Nus 2 a 2 el partido no hay nada que comentar no hay nada que comentar porque ni el 2 creo se dio cuenta que había posición adelantada claro porque si se daba cuenta él esto no pasaba ahora si eh hay que remar de nuevo con todo el 1 de la Nus Casa Pueblo Martins SSRL que está en los apartamentos delatorio seguro personal de Cepelio servicio de PAMI y obras sociales sin cargo inclusive familiares Casa Pueblo Martins SSRL que está a 3045 Isidro Casanova 625 3119 se viene Angelelo Caputo gol de la Nus gol de la Nus gol de la Nus gol de la Nus Angelelo se la tocaron entre los dos la paro con el ataco se la llevó gol de la Nus 3 a 2 gana la Nus ahora que cosa bárbara que no le pasen más de 5 minutos pero va a conseguir 16 antes de los 25 tiene que estar el empate va a venir en el centro vive Marcelo Grioni desde la derecha va a pegar el gran mago va a ir Marcelo Grioni están todos los hombros del mirante bruntado no queda nadie abajo pigue en el centro del Grioni entró en varios nos viene a buscar el techo a parar el pecho la puerta del área se vio el gran pequeño estaba jugando para Ricardo Luján se levantó el centro Ricardo dentro del área levantó el centro la cabeza del botón gol 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 el almirante verán va a ingresar el Jaimito Sori, la posibilidad de empate, está latente, no creo que pase de los 2.35 minutos ¿Quién se va a retirar? Rontona lo ve El negro de Ayala, Sergio, el negro de Ayala se retira al almirante Le va a pegar Ricardo de Johansson, está regla en el arco, don hasta Ojeda que tiene su suerte, pero usted lo sabe Le va a pegar un Guayala, me gusta el negro para entrarle a ese fútbol, Mariano La última que puede tocar, puede hacer que la toque y la mande adentro Ah no, no lo va a tocar porque se va a ir No vamos a presentar el cambio ahora, ahora sí lo presentamos Ahora informa el design de Pertes de Libertad, Patricio, 1624 Buena la ingresa Jaimito Sori Le va a pegar Stich, también está Grioni, también está Johansson para entrarle a ese fútbol Va Jaimito a buscar el cabezazo, va a ir Stich, pasó, va Grioni, la jugaron para Johansson Le dio el arco ¡Visorio gol! 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 Le dio a su jansson, apareció como un fantasma, Carmito Sori ¡Visorio gol! Ponder por segundo con la camiseta Viral Miante Angelo, Angelo para Villagrana, Villagrana de Villagrana, Villagrana de Villagrana de Federico, va a levantar el centro de derecha, levantó el centro de la Saca Martínez, se viene a buscar Marcelo Virioni, se viene a Martínez, señores, para empatar Almirante Brown y Lanús, la pelota viene por Angelo, señores, ha terminado el partido, Almirante Brown y Lanús empataron 4 a 4. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!